Miren ustedes señoras y señores La fiesta armada por la afición verde fue un plus para la remontada Muy rápido Nacional empató la serie con Jimmy Chará Los 44.705 espectadores estallaron en júbilo El clásico 288 se jugó a buen ritmo Ninguno quería regalar nada, sin embargo, los de rueda seguían inquietando a David González Hasta que apareció el pase gol de Gilberto García Y Jefferson Duque, más rápido que los defensas, la mandó a guardar Fueron minutos vitales porque sabemos toda la virtud que tiene Independiente Medellín El gran trabajo que ha hecho el profe Leonel Y un equipo con gran aplicación, con mucha combatividad Y un equipo que estaba montado en el resultado Y que eso le daba un plus psicológico para controlar hoy el juego Leonel tuvo que cambiar, pues en 22 minutos ya perdía la serie No tuvimos la precisión, no circulamos o no aguantamos el balón Pero no era el Nacional arrollador que te metiera dentro de un arco, no Con el ingreso de Marlos Moreno, Nacional fue más explosivo Mientras que Medellín, en las últimas intentaba llevarla a hacer la definición por penales Yo creo que hoy la afición se hizo sentir, ese acompañamiento, esa emotividad Pienso que es algo muy lindo, algo que uno a veces ni a veces en la selección nacional siente eso Que se sintió hoy, hoy ante su público, pues fue contundente porque convierte dos goles Y supo defender también esa ventaja El pitazo final de Luis Sánchez aumentó la euforia de los hinchas de Nacional Ahora el verde, solo le restan 180 minutos para lograr la estrella 15 en su historia La selección de Medellín que sorprendió a todo el mundo porque ni salió a defender